El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue tajante al decir que el gobierno federal no permitirá ninguna obra que afecte al medio ambiente de Puerto Vallarta o cualquier parte del país. Lo anterior, luego de ser cuestionado al respecto durante la conferencia mañanera en la que el Ejecutivo Nacional reiteró, no habrá permisos. Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que afecten el medio ambiente y que no sean aprobadas por los ciudadanos. No se va a permitir. Al señalar que las bases de la Cuarta Transformación y el cambio de conciencia entre los mexicanos ya está cimentada, López Obrador insistió que no se permitirán desarrollos de esa naturaleza e incluso señaló que la Secretaría de Medio Ambiente es incorruptible y esto está muy por encima incluso del intento de algunos empresarios por convencer a las autoridades municipales. Entonces es mejor que no arriesguen sus inversiones, su dinero, los de las empresas inmobiliarias, queriendo construir donde no está permitido. La Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Alvarez, es incorruptible. Y si dan permisos las autoridades locales, pero no hay el permiso de la Autoridad Federal y sin el permiso de la Autoridad Federal se piensa que pueden construir, pues no va a ser posible. En los últimos años, Puerto Vallarta ha vivido una transformación radical en cuanto a su imagen y estructura, pues de ser el típico pueblito mexicano de playa, ahora se observan en él innumerables edificios y están por construirse decenas de ellos más, pues antes de concluir la pasada administración, se otorgaron varios permisos. Señal informativa, Javier Frías. Gracias. 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 Gracias.